¿Cuándo baila esta niña? ¿Cómo se llama? Natalie. Natalie. Empezamos muy mal, tengo nombre y apellido. Esa más profesional y aprende a ubicarse. No, 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 a mí no me ubique hijita. A mí no me ubique, ubíquese usted. ¿Cómo que se llama esta niña? No recuerdo el nombre. Natalie. Natalie. Gracias, Jorge. Bueno, ¿qué puedo esperar de una persona que es profesional, de un jurado que se jacta de ser profesional? Y ya antes de ser presentada, antes de demostrar de qué estoy hecha y a qué vengo, ya me está sentenciando. Yo creo que eso ya habla por sí solo. Pienso que él no debía haberse metido a emitir esos comentarios sin haberme, o no me pudo haber juzgado sin haberme visto. Vimos también que te molestó mucho el que no se haya quizás acordado de tu nombre. A mí me parece raro porque él no se acordaba de mi nombre, sin embargo, se acordaba el día que tenía que bailar. Un poco contradictorio. Yo creo que me tiene bien investigada y cree someterme, pero no. Aquí yo soy la que someto. ¿Crees tú que quizás no eres una de las favoritas de Francisco, que a lo mejor te tiene un poquito de tirria, no sé? Sí, siento que obviamente desde un principio me tiró la mala. Como dicen por ahí, yo le tiro la buena. En tal caso, siento que es un poco desagradable para mí venir y enfrentarme con un jurado que ya me cataloga de mala competidora, de mala bailarina sin haberme visto. Y le voy a demostrar a qué vine. Yo sé que no sé bailar, pero lo voy a hacer de la mejor manera y de una forma progresiva. Es más, es más, el viernes fue... el viernes... no estoy. Pero usted no está, pues, el viernes. Mírate en la zona, mírate en la zona. El viernes no está usted. Te voy y despedida, te voy y despedida, te voy y despedida. ¿Qué le dirías entonces a su comentario? No me retracto de lo que yo dije. Es un desubicado. Espero que el tiempo hable bien de su profesionalismo. ¿Sabes qué? A mí me molesta que me vean como una Natalie polémica, como una Natalie bochincheras y que siempre me juste por lo que se ve, más no como la persona que soy. Detractores siempre va a haber. Y ojalá, ojalá, porque a mí me gusta que las cosas sean de frente. Ojalá que Francisco Pinar Gote sea un buen detractor. Ojalá que seamos, no creo enemigos, pero que la pelea sea limpia y recta. Y así yo poder demostrarle lo que vengo a hacer acá. Siempre voy a decir, para mí no hay medios. O sea, no es que tiemblo en el momento de hacer o tomar una decisión. Para mí es blanco o es negro. Y si nos llevamos bien, nos llevamos bien. Pero si no, créeme que como amiga soy buena. Pero como enemiga soy la peor. Yo creo que él ya declaró la guerra. Vamos a ver quién la gana. Vamos a ver quién la gana.